Un día más en la alianza informativa entre Vanguardia y Canal TRO, arrancamos con noticias internacionales porque la excandidata presidencial de Venezuela, María Corina Machado, denunció que a sus camionetas oficiales les cortaron los frenos, al parecer, miembros del régimen de Nicolás Maduro. La denuncia la hizo a través de sus redes sociales, María Corina Machado, asegurando que las camionetas fueron interceptadas por miembros del régimen de Nicolás Maduro cuando estaban en el estado Lara, haciendo proselitismo a favor de su candidato Edmundo González. Pese a que Bucaramanga es una de las capitales del país que disponen de mayor cobertura en temas de agua, energía y también de alcantarillado, las nuevas invasiones hacen que se limiten las conexiones de los servicios públicos. Por citar solo un ejemplo, las tasas de cobertura del servicio de acueductos, si bien son superiores al 80% en Bucaramanga, aún no cumplen con la meta nacional diseñadas para 2023 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Merece la pena señalar que estas cifras se ven impactadas por las viviendas informales de Bucaramanga, muchas de las cuales no tienen acceso a algunos servicios públicos, tal y como ocurre en el sector de El Gallineral. Y para finalizar, tenga en cuenta los cierres viales que habrá este jueves en Bucaramanga por motivo de los preparativos para el 20 de julio. Para conocer todos los detalles, visite vanguardia.com y todas nuestras redes sociales.